¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal de Ruey Music Y hoy, amigos y amigas, os voy a dejar con una partida que jugamos en directo Sí, la gran mayoría de vídeos que estáis viendo los saco en los directos Ya dije que intentaré hacer más contenido, ¿vale? Tranquilidad, que lo acabaré haciendo Pero esta partida, amigos y amigas, como ya sabéis Hago directos todos los días, me podéis ir en Twitch completamente gratis Tenéis abajo en la descripción el enlace, aquí en Youtube Suscribiros y activar la campanita para que os llegue la notificación Tanto en directo como en los vídeos que subo aparte Y en esta partida, amigos y amigas, vais a ver una partida del mapa de territorio remoto Donde jugamos con prácticamente, yo creo, definitivamente con la persona más mala que he jugado en mi vida Es el mayor botardo que yo he visto probablemente en los 7 años que he ido jugando en Ruey Music Incluso muchas veces pensaba que lo estaba haciendo a posta Dejarme aquí abajo en los comentarios si os habéis encontrado alguna vez Alguna persona tan mala jugando con vosotros, ya sea en consola o en PC Pero ya os digo que la verdad me quedé completamente flipado Así que amigos, amigas, espero que os vale muchísimo la partida Ya sabéis que un like y una suscripción se agradece muchísimo Y vamos con ella ¡30k! Lo voy a subir a 100k y me la va a pelar completamente, cabrón ¡Eh! ¡Eh! ¡Me lo canjeas en esta partida! ¡Bro! ¡Me lo canjeas en un 4-4! En una partida en la que aparte vaya caliente Y yo te prometo que lo subo a 200k y me subo a toda la polla Te lo prometo Te lo prometo Y da igual Vaya estafa, vaya estafa a 100k hermano ¿Por qué quieres que te diga, tío? A verte el directo y yo que sé Ajo y agua, no te jode A ver, claro Tú no eres el que está jugando Y el que se tiene que comer Que le quiten el puto arma ¿A ti te gusta que te quiten el arma cuando estás jugando Y que pierdas una puta ronda por eso? ¿A que no, verdad? Bueno, pues a mí tampoco Claro, hombre Es que vamos a ver Bueno, le metí en la cabeza y no ha muerto Maravilloso Está a 30 de vida el Moze En fútbol Bueno, ¿ese tío cómo no ha muerto? ¿Ese tío cómo no ha muerto? Pregunta seria Bueno Si me pone a cerrar directo A 30 de vida Bro Eh, eh Tengo que ponerlo Tengo que ponerlo Lo de cerrar directo lo tengo que poner Lo tengo que poner Y que alguien me lo canje Cuando lleve una racha de victorias De yo que sé Eso lo tengo que poner Y voy a poner medio millón Me suda la polla Eh Lo pongo 100% Lo puedo poner ya, de hecho Lo puedo poner ya No, la derecha Si se lo pongo ya, eh Y me da pela completamente ¿En qué rango estás? Estoy en Estoy en En oro 3 En oro 3 En oro 3 Yo en platino 3 creo O en platino 4, gente No sé Gracias por los fellows Muchas gracias, amigos Esta gente juega muy pusheado, eh Quiero decir El puto Moze ese y al yer Me los podría haber descargado Pero Pero el Moze no sé cómo ha muerto Gente Alguien me puede sacar clip De la De cómo no he matado Es que yo de verdad Creo que le he metido En la cabeza Es que encima Va más ping que yo, bro Puede ser que no Le haya pegado en la cabeza Puede ser, eh Puede ser que yo A ese tío No le haya dado en la cabeza, eh Porque es raro De cojones Que literalmente No lo haya matado Cuidado los kazkan Kazkan No sé, lo sé Tranquilo, tranquilo Sí, no, no Super grande Estuviese así puestos La verdad Yo también me lo hice Como Había tres kazkan En la puerta, tío Sí, sí, sí Plateo 4 Cerca de Plateo 3, ¿no? A lo mejor Medio millón Lo ahorro a tu padre Ni 65 horas Me está retando ¿Qué quiere? ¿Que coloque kazkan En ventana o qué? Sí Vale, van a ir A la bandería Deberían Ah, bueno Se me pilló Alguien con PEM Si queréis Sí, sí, claro Un personaje con PEM Sabréis ahí, eh Y yo voy a ver Si puedo entrar Por abajo Por las escaleras A ver si vosotros Metéis caña Por el bridge Y puedo pillar Al tío Y si que esté jugando En pasillo Voy a probarlo Vaya, si no puedo Me voy para atrás Ya está Debemos localizar Una bomba El lowey penguin Gracias por el follow Y a ver Gracias, amigos Por los follow Respawner por camping Todos Escaleras sin alambres Amigos Eso es como si literalmente Me pones un billete De 500 ahí, bro Te lo prometo Qué gran baiteo No te imaginas Que Eso se hace a posta Aguanta, aguanta, aguanta No he droneado nada Tienes uno Tienes uno cerca Dar de caña Abrir ahí Ya, ya está abierto A dronear Puedes abrir pie, 6 Voy No sé si tira bien Ojo con eso Voy a ir a matarlo Le he dado un tiro Al Capcom de lejos Cuidado, cuidado Que al entrar Y freu usted la ventana Activo el código Si vosotros está Por la ventana Ya ha estado Sí, Jager está en piano Yo he entrado ya Jager en piano, ¿vale? Luego tenéis otro en Torio Y el otro no sé dónde está Detrás aún va, Jager No, está detrás de una lavadora Pablo, ¿qué haces? Me cago en tu puta madre ¿Qué haces, tío? ¿Qué haces, Pablo, tío? ¿Qué haces, Pablo, tío? Dándole la espalda a un puto bandit ¿Pero quién te cree, bro? ¿Eres idiota o qué coño te pasa, tío? Dándole la espalda a un puto bandit, tío ¿En serio, tío? ¿En serio, tío? Los aliados han sido eliminados ¿Me tendría que haber cargas Ese casco, tío? ¿Por qué no me carguen Ese casco? Sí, sí Ah, vale, vale No, vamos a intentar Meter esta, va Van a ir a office Ah, no, en office En office han ganado, creo, ¿no? Sí, sí, en office han ganado Sí Podríamos pusear por arriba, si queréis Le fuceamos y tal Sí, joder Pero lleva personajes para cortar Un Anomath o una Gris, lo cual O si queréis Yo no tengo eso, ¿eh? Y cortamos Fotoline y tal Oye, ¿y un Thermite para abrir, tipo Cuando bajemos la escalera? Abrimos ahí dormitorio y ya está Vamos a pusear primero arriba Y luego vamos bajando, ¿vale? Ah, ¿no? Vale, pues entonces van a ir a... Sí, en el otro sitio Pues igualmente Vamos a tomar arriba, si queréis Cambiamos de spawn Aquí realmente un Ace no hace falta Sí, no, aquí un Ace no hace mucha falta Alivia arriba, ¿eh? Sube arriba de tiburón Es importante eléctrica Abrirlo, ¿vale? Ash Mete un Peppa Vale, Alivia está reforzando Y tal, ha dejado un Extentoro Vale, ve Hostia, espero Joder, a verlo es paneado allí Ah, van a jugar fiestas, ¿eh? La Zoro también está arriba Muerto aquí yo, ¿no? Qué bueno Vamos a ver cómo está esto, ¿vale? A ver si nos podemos meter bien Vale, podéis ir entrando Entra, 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 entra Yo voy a cuidar arriba Ay, 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 ay No, no vamos para atrás Irnos para atrás eso, ¿vale? En baños, tíos ¿No? Vamos, entro, arriba Yo creo Reponiendo cargador ¿Por qué es la cámara de edad? Info, ¿cómo está esto? Ash, hay aliento Empieza a fucear Ir tomando garaje Tienen que tomar garaje No están haciendo nada Hay que tomar garaje, ¿vale? Ok, vamos para allá Voy a abrir trampilla Uno conmigo aquí detrás Hay otro más, hay otro más, ¿vale? En shark En tiburón Avanzando, creo No, pero es que no hacen nada Es que no hacen nada No, no No le han ayudado a la A's En ningún momento El giris El giris nefasto Solo queda un atacante El giris nefasto Eso es increíble Qué puta mierda, tío No hemos hecho nada El único que estaba haciendo algo era yo Y la A's también La A's también Ha tenido un poco de sangre ¿No? Un poco de virilla El E... Vale, qué malos Es que confiará en este señor Que no quiero ni verlo, tío Lo hace aposta Tipo, está troleando Lo hace aposta Le voy a reportar, ¿verdad? Tipo, lo hace aposta Es que lo voy a reportar Es que lo voy a reportar No, no, reportarlo, bro No, no, me suena Me da igual, me da igual Reportarlo, bro Tipo, qué puto pringado Y jodido, el lag me pone Puto retrasado Joder, macho, de verdad ¿Qué, qué, qué? Joder, macho Es que me cago en Dios Ay, de verdad Qué gana de... A ver, yo pienso que se la hayas conectado el mando o algo Ay, Dios mío, el señor ¿Me pilló una Thunderbird? Sí, bueno, lo que queráis No lo rayáis Es que es increíble Se puede ganar todavía, ¿eh? No, sí, pero... Había que meter por lo menos una Ronda, tío No te doy Aseguren la zona y protejan las bombas Sí, pero que, 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 que bro De verdad, ¿eh? Pero que habéis visto cómo estaba usando la habilidad, tío Estáis viendo cómo estaba usando la puta habilidad, tío Pero vosotros veis eso normal, tío Vosotros veis eso normal, tío Pero que no tiene sentido Que, que, que... O lo hace a posta O ese tío... No sé, bro Pero cerrar eso, tío Es que de verdad Me voy a cagar en Jesucristo, tío No se lo logramos ahora En la ventana Ojo las escaleras, ¿vale? Pueden tomar las escaleras ahora Nada, el, el, el... La mira es un bot, bro No hay más Tío, es el peor... Es el peor guiri que he visto de lejos Es el peor guiri que he conocido de lejos Te lo prometo Es el peor guiri que he conocido de lejos Es el peor guiri que he conocido de lejos Te lo prometo Ojo 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 Gracias.